El ejército y la policía reproduciendo las viejas prácticas de los ejércitos coloniales y el racismo. El motor del escarmiento es el racismo. Y aquí, este es un texto que explica parcialmente eso. Creo que el texto es una invitación a que los jóvenes, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, escarben en el racismo todas las expresiones, todas las anomalías que enfrentamos como sociedad. El racismo es una maquinaria destructiva que se cultiva por el miedo para generar miedo. Hay una carga racista tan fuerte en nuestra sociedad. Hay una carga racista tan potente en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que no cesa, ha terminado el golpe del 2019, han destruido el país el 2020, pero ese racismo continúa latente, está todos los días desplegándose de una manera impresionante en nuestra sociedad, mediante nuevas formas de escarmiento. Se lo ha tratado de escarmentar, obviamente, a Catari, a Madi, a Vilca, a Evo. La gran, podríamos decir, lección, fíjense, en este duelo entre la violencia escarmentadora y los indígenas, es que ninguna forma de escarmiento hasta hoy ha sido exitosa. Los pueblos indígenas han superado, se han sobrepuesto a todas las formas de escarmiento, a todas, a las simbólicas, a las culturales, a las físicas, a los despojos. Esta es la fuerza, compañeros, esta es la raíz de nuestra victoria política hasta hoy y tiene que seguir siendo para el futuro, esta raíz de resistencia, de lucha. Y por eso lo tenemos a Evo acá, y por eso lo tenemos a Álvaro acá, porque han sido capaces de doblegar, compañeros, a ese círculo aparentemente inexpugnable del miedo, del miedo imperial, del miedo oligárquico.